Ahora quiero comentar con ustedes la receta que veo para el futuro. Para mí está muy claro que los mexicanos más necesitados, los más pobres, los más desprotegidos, les está tocando una mala partida. Y me refiero a que todos ellos tienen capacidad productiva, no tienen que depender de la beneficencia de los programas de bienestar. No deberían depender de los programas de bienestar. Esos programas son paliativos de corto plazo, no resuelven nada en el largo plazo. Lo que necesitamos hacer es recuperar la capacidad de producción social que tiene nuestro país. Y es enorme. La gente le quiere echar ganas. La gente quiere salir adelante por sus méritos propios. ¿Y qué necesita? Nada más que no le estorben.